Iñaki Urdangarín lanza una condición que quiebra completamente a la infanta Cristina. El divorcio entre Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina está cada vez más cerca. Lo económico parece no ser un problema, ya que el rey Juan Carlos se ha ocupado saldar deudas. Sin embargo, ha surgido un nuevo imprevisto, pues el exdeportista ha puesto una cláusula que hizo brotar a su exesposa. El padre de Pablo Urdangarín se ha manejado en todo como quiso. Desde su separación, ha sabido cómo llevar adelante el proceso de divorcio, a tal punto de que ha obtenido lo que quería. Si bien no hay una fecha confirmada para la firma, se espera que a partir del 5 de junio todo acelerará, luego del cumpleaños de la hija menor de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina. Aprovechando su don de saber cómo actuar, Iñaki Urdangarín lanzó un nuevo aviso. Monarquía confidencial aseguró, ha añadido una nueva cláusula en el convenio, además de una manutención mensual y tener seguridad privada. Se podría añadir un nuevo requisito y no del agrado de Cristina. Vía libre a una futura boda con Armentia. El enojo de la infanta Cristina Todo esto sucedió cuando el exbalonmanista llamó por teléfono a su exesposa para dialogar sobre asuntos relacionados a sus hijos. Iñaki Urdangarín aprovechó la ocasión para lanzar la directa, lo que enfureció a la infanta Cristina. No se sabe cómo terminará esto, pero podemos apreciar que no será de la mejor manera. Vía libre a una futura boda con Armentia Según indican desde el entorno de la familia, la infanta Cristina ha pasado página y sólo está centrada en el futuro académico de sus hijos. Pero estas decisiones de su ex no le gustan, por la repercusión mediática que puedan alcanzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!